Bueno, esto es increíble. Viene el Día del Niño y de la Niña y ya empieza este negocio también que ustedes saben que empieza a florecer, ¿no? Bueno, juguetes decomisados en Meix, en Barrio Meix, decomisados. Hay un operativo tremendo a esta hora. A ver, ¿por qué llegamos ahí, Karim? Bienvenido, un gusto. Último minuto. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, en pleno Barrio Meix es una distribuidora de juguetes, de productos chinos. Y están realizando este decomiso. Miren, ya tienen este camión lleno de todos estos productos. Es una infracción a la ley de propiedad intelectual. Es un procedimiento que está en pleno desarrollo. Hay personal del OS9 de Carabineros, personal de la Municipalidad de Santiago que están retirando de esta distribuidora que tiene su reja a medio cerrar porque están al interior sacando todos estos que son juguetes de la marca Nintendo. Ustedes pueden ver, hay llaveros aquí de Mario Bros, Luigi, estos peluches de Pikachu. Bueno, son productos falsificados. Esto es una denuncia que hacen los abogados en nuestro país que representan a la marca Nintendo. Luego de eso se hace toda una investigación para finalmente llegar a este momento. Es un decomiso de productos que están siendo llevados en un furgón de la Municipalidad de Santiago. Los están cargando. Hay personal de Carabineros que está trabajando acá junto con personal municipal. Bueno, operativo en desarrollo pleno corazón del barrio MEG. Sabemos que es un lugar donde se venden muchos de estos productos falsificados. Tú lo decías bien, Rodrigo, también viene el Día del Niño. Así que de mayor manera aumenta la venta de este tipo de productos. Ustedes pueden ver, están ya por rellenar. Este camión son cajas y cajas de productos falsificados. Así que es mucha la cantidad. Carabineros estuvo realizando una investigación que tardó bastante tiempo, pero este es el resultado. Productos falsificados denunciados por los representantes de la empresa aquí en nuestro país. Estos son los productos que se vendían abiertamente en este lugar. Una de las tantas distribuidoras e importadoras chinas que hay aquí en pleno barrio MEG. Se está juntando la gente, todos viendo lo que está ocurriendo aquí. Aquí la reja metálica está medio cerrar precisamente para no llamar mucho la atención de lo que está ocurriendo. Pero si podemos mostrar adentro, hay muchos efectivos de carabineros y personal de la municipalidad que está realizando este allanamiento. Están sacando los productos de las estanterías. Es un local bastante grande. Yo no sé, Cristian, si podemos mostrar desde acá, pero se puede ver que son varios pasillos con estantes que están llenos de peluches. Entonces lo que están haciendo es metiéndolos en estos sacos y llevándolos al camión. Esto va a tardar bastante rato. Son algunas bolsas gigantes que están llenando de estos productos falsificados para sacarlos de aquí. Exactamente. Son todos falsificados, no tienen los sellos, no son oficiales de la marca. Se pueden ver, algunos de ellos están aquí, mira, rotos, descocidos. La calidad de estos productos no es la mejor. Nos decía un funcionario del OS9 que lo que hacen es, llegan esto y luego lo rellenan con esta espuma. Entonces así los comercializan mucho más fácilmente. Pero son muchísimos aquí y adentro de la verdad está lleno. Es un local que tiene, yo veo por lo menos cuatro o cinco estantes llenos de peluches. ¿Y es solo un local o son varios locales que están en esta misma? Es solo este local específicamente. Es Unión Latinoamericana 447, el lugar donde está ubicada esta distribuidora. Y donde como ustedes pueden ver están llevando a cabo este operativo a esta hora aquí en pleno corazón del barrio May. Bueno, impresionante. ¿Y hay dueños ahí? ¿Hay administradores? ¿Hay alguien que dé la cara respecto a lo que están vendiendo o no? Dame un segundo. Bueno. Dame un segundo. Voy a ver si me puedo acercar por acá. Sí, hay un par de personas que están ahí en la caja. ¿Cómo está? ¿Puedo conversar con usted un segundito? ¿El jefe está a cargo? ¿Dónde está el jefe? ¿Está adentro? ¿Lo puede llevar? ¿El OS9 te puede dar la entrevista? ¿Están los representantes de la distribuidora adentro? ¿Están adentro? ¿Los representantes de la marca? ¿Le puede avisar, por favor, si podemos conversar con ellos? Bueno, es la marca Nintendo y todas las figuras que están vinculadas con esta marca son los que hicieron la denuncia. Me imagino que ellos se dieron cuenta que se estaban comercializando aquí estos productos que no están avalados por ellos. Y es por eso que se inicia esta investigación. A ver si puedo ingresar por acá. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, sí, el representante de la empresa que... Estamos en vivo. Karim está en un local donde, como podemos observar, está siendo investigado por la PDI porque se oficializó por la misma marca, por Nintendo, que estaban vendiendo juguetes falsos. Y ya ves la cantidad de monos que están vendiendo todos esos falsos, llenando ese camión. Karim, contigo, ¿qué te dijeron? Sí, mira, es el estudio Martínez, los encargados de los abogados de la empresa, representantes de la empresa Nintendo en nuestro país que hacen la denuncia. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco ocurrió lo mismo con productos de marcas de ropa deportiva? Encontramos que había fábricas donde se imprimían las marcas en ropas de distintos tipos falsificadas y se hizo un allanamiento también, incautación de productos. Bueno, esto es lo mismo. La empresa detecta que en el país se están vendiendo productos de su marca sin los sellos correspondientes y se inicia una investigación y es por eso que se termina con este allanamiento. Yo me imagino que estos productos van a ser destruidos, tendrán que ver cuál es el origen, quién los trae, cómo los trae. Pero lo que nos decían es que estos peluches, por ejemplo, son llenados acá, que los llenan acá con eso, es como un algodón que le ponen adentro. Son básicamente peluches. Sí, claro. Es como una esponja con las que los rellenan, sí. Ajá. Bueno, increíble. Eso es lo que está pasando, Rodrigo. Fíjate que me está escribiendo mucha gente también que está viendo tu móvil, participando con nosotros, más allá del tema de la luz. Uy, ya voy a las direcciones para que estén tranquilos, pero me avisan que son juguetes falsificados. Hay un decomiso tremendo, pero que también eso pasa en muchos lugares en nuestro país y que también la gente debe empezar a denunciar también. Más allá del costo, que a lo mejor son más baratos, obviamente, pues son juguetes falsos. Pero obviamente que acá, me marca acá, que hay muchos lugares donde se están vendiendo juguetes falsos y sobre todo en esta época aprovechándose del día del niño y de la niña. Karin, ¿con quién estás ahí? ¿Te estás moviendo? ¿Qué pasó? ¿Algo o no? Se escapó Mario Bros. Sí, mira, Rodrigo, dame un segundo. Estoy con un... Bueno, tú tranquilo. Yo lo tengo acá, Perona. ¿Está bien? Ah, bueno, bueno, que converse tranquilo, que no se preocupe. Que siga tranquilo. Tenemos una imagen... Eso, eso te quería pedir. La cantidad... Imagínense la cantidad que están requisando hoy. Todo eso es falso. Y el peligro que no cumplan con los reglamentos, con los requisitos. Imagínense, muchos niños chicos echan eso a la boca. Ustedes saben cómo juegan los niños. Y tienen productos, tienen plástico que se pueden intoxicar. Son productos muy pequeñitos también. Entonces hay que tener ojo, compadre, ojo, ojo. Estos negocios son en mala onda, porque estáis pensando en niños y en niñas, ¿cachai? Que al final se terminan vendiendo y son súper perjudiciales para la salud. Bien. A veces una polera ya pasa más peor en términos de que no te puede provocar nada. Pero esto puede llevar a enfermedades graves también a los niños. Karim. La información era tal como se lo estábamos planteando. ¿Cómo operan estas personas? Son comerciantes chinos que traen estos productos y los llenan acá, los peluches. Son 50.000 en dos locales. Aquí en el 447 y otro local que queda un poco más allá, donde hay un operativo similar a este, con juguetes. Aquí son básicamente peluches. Hay detenidos. Esta es una investigación que se llevó a cabo por una denuncia que hace la empresa. Y es una falta a la ley de propiedad intelectual y también industrial por la marca y por el comercio que se lleva a cabo acá. 50.000 juguetes y peluches que estaban destinados a ser comercializados ahora en la previa del Día del Niño. Esto va a tomar bastante tiempo. Me dicen que hay también algunas personas detenidas. Voy a averiguar cuántos son los detenidos. Ahí siguen, siguen llevando más productos arriba de este camión. Me dicen incluso que va el delegado presidencial y la alcaldesa de Santiago a los S9 para dar cuenta de este operativo. Productos falsificados que son muchos los que se comercializan aquí en el barrio. Son 50.000 en dos locales. Es muchísimo. Verona, tenemos la imagen del camión. A ver si la podemos ampliar para que la gente lo pueda dimensionar si es posible. Por favor, muchas gracias. Imagínense la cantidad de cosas. No va a entrar solo en un camión. No va a entrar. Son 50.000. Imagínense, todo eso iba a vender. Y en términos de precios, Karim, capaz que sea muy difícil responder la pregunta que te estoy haciendo. Pero en términos de precios, la comparación, el original versus el falso. ¿Qué diferencia había en términos de porcentaje? Si la gente sabe, también nos puede contar. No, yo no sé cuáles son los precios con los que se comercializan. Ahora, llama la atención la calidad. Uno toma estos peluches y no tiene... O sea, tienen incluso etiquetas. Tienen etiquetas. No te das ni cuenta. Son materiales chinos. Me decían... No. Made in China, dice. La verdad es que... Ya casi todo dice made in China. Yo no podría reconocer si esto es... Yo no podría reconocer si esto es verdadero o es falsificado. Es algo que le saques el gorro y aparezca el pelo rubio ahí en Mario Gross. Sí, bueno, no sé. Y el precio tampoco lo sabemos. La verdad es que no nos permitieron entrar. Es un procedimiento que está en desarrollo. Mira, son de distintos tamaños. Ahí vienen unos Mario Gross que son más grandes. Y vienen... Salen y salen sacos llenos de estos. Lo que nos decían es que la forma que tienen para actuar estos comerciantes chinos es que traen el envoltorio por una parte y luego usan esta espuma para rellenarlos. Los cocen así. Y luego los venden. Me imagino que al por mayor. Porque son muchísimos. Esta es una bodega bien grande. Son varios los pasillos. Y básicamente son peluches. Muchísimos peluches de distintos tamaños y dimensiones. No es el único procedimiento. Hay otro que se está desarrollando también. En otra dirección aquí hay personas detenidas. Van a ser trasladadas al OS9. Me imagino que son los encargados de este local. Aquí en Unión Latinoamericana en pleno barrio Meix. Siguen saliendo bolsas y bolsas con productos falsificados. Entonces en medio de este operativo que está en pleno desarrollo, Rodrigo. Impresionante la cantidad que sale. Es impresionante. Y hay un también que está lleno. Estas son las bolsas de lo que yo les comentaba. Rodrigo, estos están sin el relleno. Estos no han sido rellenados aún. Mira. Ahí está, claro. Aquí podemos sacar uno. Ahí está. Ahí está como desinflado. Hay que alimentarlo. Hay que inflarlo para que escorde. Claro. Hay que meterle el bombín ahí y la esponja y ahí lo vendemos. Aquí hay que hacerle el relleno. Ahí está el espacio para rellenarlo. Claro. Y vienen así desde China y aquí los rellenan y los comercializan. Claro. Impresionante, ¿ah? Claro. Es una... A ver, hay países donde esto no es delito, ¿ah? Pero aquí en nuestro país sí es una falta a la ley de propiedad intelectual y ley de propiedad industrial. De hecho, son normalmente, cuando hay este tipo de procedimientos, son los representantes de nuestro país de las propias marcas los que hacen la denuncia y los que permite a los S9 llevar a cabo esta investigación. Ahora, si uno recorre Barrio Meix, se encuentra con infinidad de locales que venden lo mismo. Son cuadras y cuadras donde hay muchos productos de este tipo. No basta ir a un barrio Franklin o a un persa y encontrar productos falsificados en nuestro país. Bueno, este es un golpe importante el que están haciendo luego de esta investigación. De todos los tamaños, figuras, voy a averiguar, no sé cuáles son los presos. Yo imagino que hay un preso por mayor y otro al detalle. Aquí hay llaveros, por ejemplo, también. Son llaveros plásticos que me decían incluso que puede ser material inflamable, material peligroso. Sí, Mario Bros. con V. Pueden ser tóxicos. Pero si ese es el tema. Mario Bros. con Zeta. Ese es el tema que le pueden hacer muy mal a los niños, a las niñas chicas. Mira ese, pero... A ver ese. Y este es un regalo que se hace, pero... Sí, claro. Ay, está bonito y parece legal, pero compadre, acá está falsificado. Y ojo, que yo creo que si siguen investigando otros locales van a encontrarse con varios que son falsificados. Con varios. Acá son solo dos locales con 50.000 productos que estamos llenando ahí un camión, imagínense. Karim, te mando un abrazo. Seguimos luego a...